¿Qué amigos de YouTube? ¿Cómo estamos hoy? Estamos en un nuevo video y bueno, hay un happy horse, horse, eh, una hora feliz, yo no sé hablar inglés, así que bueno, vamos a aprovecharlo Y bueno, ahí en mi Facebook pueden entrar, aquí les dejo la página, bueno no, mi Facebook personal, ahí van a ver las imágenes que tengo De... de cuando cuestan los... de cuando cuesta cada movimiento, que dragones puedes conseguir y eso Yo sacando cuentas, bueno, las fichas totales que te puedes conseguir, eh, son 32.400 fichas Ah, vamos allá Y para conseguirte, bueno, para conseguirte a... a lo que es, eh, bueno vamos acá, se los voy a decir, bueno, voy a hablar de eso al final Primero, lo primero voy a mover a este pequeño bastardo de acá Vamos a moverlo Muy bien Porque estamos en descuento, como ven, cuestan menos Un porcentaje, bueno, cualquier porcentaje que te descuente es genial Vamos a moverlo Muy bien, muy bien Ahí nos regalan unos pequeños orbes Esto no lo cuento, simplemente se los digo de cuantos Y ahí está Un orbe rojo Orbe púrpura, ya pensé que era orbe rosa, pero bueno Vamos a seguir avanzando Ahí tenemos una pequeña caja Le dije que ahí vamos a tener orbe púrpura y se me fue, se me fue, la verdad es que... O sea, yo dije, bueno, ¿dónde están los orbes púrpura? Ahí está Un suscriptor me dijo que si obtenías 10 orbes del mismo tiempo que si te daban otro segundo dragón Y no, él ya lo probó y no le dieron otro segundo dragón Así que tampoco es tan necesario las orbes Simplemente eso como adorno Y bueno, tengo que mover este porque Este tiene dos llaves Tiene el llave del dragón erizo Y tiene ya la llave del dragón plátano Así que... Por eso lo tengo que mover Y bueno, como les dije, ahí está la llave del dragón erizo No, dragón erizo no Bueno, vamos a destapar al dragón Que no es erizo, bueno Vamos a ver Dragón super erizo Bueno, bueno, ahí está Aparte de que el dragón plátano lo necesitamos Lo necesitamos para... Para... Para encontrar la llave de este pequeño dragón Dragón fontanero Vamos allá Y ahí está Y hasta aquí lo vamos a dejar Este pequeño dragón No lo voy a llevar más allá Porque lo demás Me consume, me consume fichas Alimento y alimento No, y alimento no me interesa La verdad De esto no Ahora, ahora Para... Bueno, se los voy a decir unos precios Para obtener Este dragón Dragón regulador Necesitas 3,880 80 fichas O monedas Como quieran decir El dragón apache Es 1,810 Que la verdad No, yo no voy a ir por él Y bueno Así es Y para el dragón super erizo Necesitas 7,370 A ver Lo voy a empezar a avanzar ya Porque el dragón super erizo Tiene dos llaves Una es del dragón ¿Dónde está? Aquí está Una es del dragón excéntrico Y la otra es del dragón Plátano Como les dije El dragón plátano Tiene la llave O bueno Para moverlo Es donde tiene la llave De... Es del dragón Que yo quiero Que esté el dragón Mario A mí no me engañan Que dragón Fontanero Ja Pero bueno Vamos a luchar Y aquí nos vamos a quedar Porque no tengo intenciones De gastar las fichas O gemas Porque tampoco es que Tenga muchas gemas Y ahorita vamos a Vamos a comentar Bueno es que Tiene volumen bajo Sí Ahí está Muy bien Impacto perfecto ¿Dónde estamos? Sí En la batalla Y después Son dos gemas Oro Bueno hay unas cosas Que vienen aquí Pero Ahí abajo se los dejo Mi facebook Para que vayan Y vean las imágenes Y como se los digo Se los voy a decir Así rápido Para no Aquí las voy a estar Mostrando también Las imágenes Se las voy a estar aquí Pegando Eh ¿Cómo les digo? Tienes que moverlo A él Para obtener Dos llaves Como lo acaban de ver Tienes que mover El dragón erizo Para supere Dos llaves Que es la llave De el dragón plátano Y Este pequeño dragón Un dragón excéntrico Ahora El dragón plátano Lo tienes que mover Hasta gastar Dos mil Quinientas Veinte fichas Y sacas la llave Del dragón fontanero O al menos Que quieras sacar Todas las llaves Del dragón De El dragón plátano Que son Cinco mil Cuatrocientas Ahora El dragón fontanero Para completarlo Tiene dos llaves Dos llaves Del dragón De este pequeño dragón Dragón saltarín Ajá Y las vas a obtener Las vas a obtener Pero el problema Viene acá Aquí viene el problema Y es que Para obtener El dragón saltarín Necesitas Veintiún mil fichas Así es Veintiún mil fichas Igual es el problema Aquí Que aparte De que necesitas Veintiún mil fichas Necesitas liberar A lo que es El dragón A ese pequeño dragón Dragón excéntrico Y tienes que obtener Estas dos llaves Que prácticamente Es obtener El dragón excéntrico Que son Siete mil Novecientas Cincuenta fichas Y después Tienes que mover A este pequeño Hasta la cantidad De nueve mil Siscientos Setenta Fichas Ajá Bueno Yo ya saqué mis cuentas Ya saqué mis cuentas Y solamente Para obtener Eh Miren Voy a obtener este Nada más Obteniéndolos Porque esto No los voy a llevar Hasta el final Solamente Voy a llevar este Al final Así como se los digo El dragón platano Hasta que obtenga La llave del dragón Fontanero Lo voy a dejar Y el dragón Fontanero Lo voy a obtener Necesitaría Veinticuatro mil Novecientas Setenta Fichas Para obtener Los años dos Sin que estos Lleguen al final Ya saqué cuentas Y bueno Con el pequeño descuento Tal vez me ahorro Unas fichas Pero es Es De hecho es imposible Obtener Al dragón Al dragón A ese pequeño dragón Si no compras Si no compras Monedas Dragón saltarín Es imposible Que lo obtengas Así que no tengas Ilusiones De que lo vas a obtener Como les dije La cantidad máxima Para obtener Es de Treinta y dos mil Cuatrocientas Fichas No hay más Obviamente Esto te da un poco De bonus Y aquí Puedes obtener Otras cuantas Pero No es que ayude Tanto Así que yo se los repito Lo que pueden llegar A obtener Así Si se conectan Diario Es este dragón Este pequeño dragón Este dragón También Este dragón Y Este Es lo que se pueden llevar De ahí en más No se puede llevar No se lo pueden llevar Si Se las tengo que decir Así que bueno 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 Vamos allá Era lo que les tenía que mencionar Y les tenía que decir Ya no tenemos más Para que nos den las fichas No Perfecto Perfecto Muy bien Muy bien Era lo que les tenía que decir Uy Vamos a ver si tenemos Algún ataque por aquí Mmm Si Este ya se supone Que ya lo había hecho Este ataque Bueno Bueno De todos modos Como les dije Ya no es tan necesario Quedar más orbex Yo con lo que obtuve Ya soy más que feliz Vamos allá Y voy a mandar saludos Nada más Son unos pocos saludos Esta vez Y mando saludos A Walter1 A Víctor Giovanni Huerta Escobar A Jean Pierre Muñoz Y a Juan Carlos Porque así se dice Saludos y gracias Por seguir mis videos Vamos a terminar con esto Y concluimos Muy bien Muy bien Dragón oso Ese también lo tengo Y vamos a terminar Con esto Perfecto No nos dieron nada No Y 21 horas Bueno en fin Este ya también Ya está perdido Como les dije Para nada Tan necesario Yo obtener orbex Y vamos a Vamos a vender esto Para ver Lo que se trata De conseguir ahorita Es sacar un legendario Y nos salió Dragón chic Un día 11 horas Creo que esa es la cosa De un De un puro Creo que un legendario Son como 2 horas Pero bueno Si me sale el legendario Se los diré Como les dije Los legendarios son con Ya tengo todos Prácticamente El legendario es por cruza Pero aún así Quiero sacarlo Para que ustedes lo vean Y bueno 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 Ya no me Enrollo tanto Ni digo tantas cosas Porque era lo que Les quería mencionar Como les dije Ahí en mi página De Facebook Bueno en mi Facebook Bueno ahí donde les digo Que es mi Facebook Vayan y ahí están Las imágenes Para que ustedes también Analicen Lo que pueden conseguir Así que bueno Me despido Y nos vemos En el siguiente video Gracias y adiós